¡Bravo! Empezando la semana en vivo, Paula Sánchez. Muy buenas noches, bienvenidos nuestros niños. Y Jess Cisneros. ¡Bravo! Y Aníbal Santiago. ¡Bravo! Buenas noches. Tenemos una cantidad de información importantísima. Todo el asunto del narco filtrado en el PRI. Por otro lado, bueno, el final de las Olimpiadas, el inicio de la caravana del poeta Javier Sicilia en Estados Unidos. Hay un sketch maravilloso desde Galliola. Está la gratísima presencia de Mamamela, la señora preciosa, a quien le estamos dando café en el camerino porque viene hasta su madre. Está Beto Castillo. Hay muchísima información. Vamos a comenzar con esto de Ernesto Zedillo. Como ustedes saben, lo están acusando de la matanza de Acteal. Esta matanza de Acteal, para recordarles, fue en el año de 1997, donde un grupo paramilitar mató a 45 indígenas en Acteal, en el estado de Chiapas. Bueno, pues el Departamento de Estado estadounidense tiene hasta el 7 de septiembre próximo para solicitar inmunidad para el expresidente médico Ernesto Zedillo en el caso que enfrenten una corte local por supuesta responsabilidad en la matanza de Acteal. Asimismo, el gobierno de México había ya realizado una solicitud al Departamento de Estado para solicitar la inmunidad para Zedillo en el caso de la masacre de Acteal. Los quejosos ingresaron la demanda en la ciudad de New Haven porque ahí radica actualmente el expresidente Zedillo, quien se desempeña como director del Centro para Estudios de la Globalización de la Universidad de Yale. Ahí está. Entonces la fecha límite es el 7 de septiembre, muchachos. Oye, bueno, y la organización civil AVEJAS, que está formada justamente por pobladores de esta comunidad de Chenaló en Chiapas, está pidiendo al gobierno de Estados Unidos que por lo menos otorgue la posibilidad de que el expresidente Zedillo sea investigado. Es decir, que no cancele por lo menos la posibilidad. Y al mismo tiempo estos pobladores llamaron la atención por algo que me parece muy grave. Dicen que han visto a los hijos de los paramilitares que fueron liberados hace tres años por la Suprema Corte y que inicialmente estaban acusados de haber participado en la matanza. Estos jóvenes, digamos, que son hijos de esos paramilitares, se los ha visto paseando en la comunidad armados justamente con las pistolas, con las armas que habrían utilizado sus padres en la matanza. Para que vean, ¡viva México, señores! Así es nuestro país, así es el mundo, por desgracia. Cuando no hay leyes y autoridades que operen correctamente, así sucede. La memoria del humano es muy corta y cuando el humano tiene mala entraña y tiene poder, el resultado es ese. ¿No? Perdón, Isha, te interrumpí. Pero justo por eso se pide que se juzgue Ernesto Zedillo porque estuvo maltratado desde un inicio. Ya había habido amenazas de que esto iba a pasar, no se hace nada, los juicios están muy mal, es una matanza muy grave y no hay responsables. Y a los que supuestamente eran responsables los dejan libres. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos responsables? Al final murió muchísima gente y no hay nadie en la cárcel. No, pero... Pero murió muchísima gente, pero además, una vez más es un atropello a una comunidad indígena que no tiene muchas herramientas para defenderse ante el poder. Entonces, es como siempre estar a expensas de lo que el gobierno quiera o no hacer sin mediar los derechos humanos. Pero salen con la respuesta que dio Enrique Peña Nieto en la Ibero y que desató el Yo Soy 132. Era una cosa de seguridad estatal y bueno, pues, cuando... Sí, es que es muy diferente que mate el Estado a que mate una persona física. Claro, por supuesto. Es la diferencia que hay tan terrible. Por otro lado, a ver, Ixchel, ¿qué ocurrió? Porque el PAN estuvo muy mentado, y hablo en el web, se dio la palabra, en los medios, porque hoy nombraron unas estrellitas marineras. Cuéntanos, por favor, Ixchel. Sí, hoy nombraron a Ernesto Cordero como coordinador en el Senado y a Luis Alberto Villarreal en la Cámara de Diputados. Sobre esto habló el dirigente de ese partido, Gustavo Madero, diciendo que ellos iban a empujar los cambios en este país y que iban a construir alianzas en la izquierda, porque ellos siempre han sido motor para llevar a cabo las reformas y no sé qué tantas cosas. Pero eso sí, dice que el PRI siempre fue un lastre, y no solo cuando fue oposición, sino que lo va a seguir siendo ahora que es gobierno, a diferencia de ellos que son buenísimas gentes y entonces van a sacar adelante la reforma laboral, política, electoral, que van a revisar la reforma electoral. Como si acabaron de llegar al Senado. Sí, no, nunca estuvieron, yo creo, es la primera vez. Pasaron por el proceso, las reformas y demás y todo. Mira, estaba escuchando hoy a Felipe Calderón y a... Felipe Calderón decía hoy en los noticieros que ya es urgente el cambio del pan. O sea, ellos están reconociendo que le hicieron de la patada, pero el problema es que nos gobernaron durante 12 años. O sea, están reconociendo además que no escucharon a la ciudadanía cuando dices, eso tiene que ser punto número uno de cualquier gestión de un servidor público. Y entonces hoy estaba la guapísima de la hermana de Calderón que resultó senadora plurinominal electa. Casual, 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 casual. No sé, y quieren cambiar. Bueno, todos son iguales. Bueno, diciendo, no, pues es que en muchas ocasiones hemos hecho pausas para recapitular y como que las juegas no se han dado, de alguna manera explicaba, justificaba y trataba como de compartir su experiencia como panista de que las juegas no han cambiado porque evidentemente hay un cáncer espantoso de una bola de personas corruptas de ultraderecha, como una bola de personas corruptas de izquierda trabajan en el PRD, como una bola de personas corruptas de centro trabajan en el PRI. Es lo mismo. Oye, perdón. Y el pan está con el centro. Bueno, de lo que sea. Todos son un asco. No, y aparte... Una cosa. La Supervía Poniente del precioso PRD. Les voy a contar. La avenida Luis Cabrera, que es una avenida muy importante, nunca había un policía, nunca había nada en manos de los narcomenudistas esta avenida, ¿ok? Las personas que viven ahí reportaron, dijeron nada, llenaron de grafite y basura a los narcomenudistas de la delegación Magdalena Contreras, PRD. Nada más hay una protesta ciudadana legítima de las personas que viven ahí, cuando construyen la Supervía, y ahora, ¿qué crees, Paulita? ¿Qué? Lleno de policías. ¡Ahora sí hay policías! ¿Por qué? Porque los políticos operan para el propio beneficio y no para el beneficio de la ciudadanía. Y es una delegación PRDista. Todos son igual de cerdos, perdón. Ahora sí hay policías. ¿Cómo la ves? Cuando la gente de la avenida pedía, queremos seguridad porque aquí hay narcotraficantes y nunca mandaron uno. Ahora que hay que proteger los intereses de Marcelo Ebrard, ¡ahora sí hay policía! ¿Qué tal? O como ahorita dicen los panistas, que ahora sí van a revisar la reforma electoral cuando ellos la aprobaron y el tope de campaña no era significación de nulidad, lo votó el PRD, lo votó el PAN, y ahora sí la vamos a revisar y ahora sí la vamos a quejarnos. Todos son iguales. Y el PAN está con el discurso, parece oficial, de vamos a cambiar, estamos en un ejercicio de autocrítica. Pero qué huevo, perdóname, 12 años no gobernaron. Lo que estoy diciendo es que evidentemente la línea discursiva del PAN es que hay que ver si en los hechos efectivamente existe toda esa voluntad de cambiar o simplemente alguien tiró línea arriba y dijo, todos vamos a decir que somos un partido en transformación. Si hacemos una pequeña reflexión, es el discurso de todos. O sea, el discurso del PRI también, ¿no? ¿No es el nuevo PRI? Bueno, ahora está el escándalo de que efectivamente agarraron a un presunto operador del Chapo, a este hombre Rafael Humberto Zelaya Valenzuela, que tiene relación cercana con bastantes miembros del PRI y que intentó postularse para diputado en Sonora por el PRI y que, bueno, se le ha fotografiado. Hoy a Animal Político publicaba justamente una serie de fotos donde él sale no solamente con Enrique Peña Nieto, sino con Gamboa y con una serie de PRIistas de toda la vida. O sea, una persona que está aparentemente acusada de tener relación con el narcotráfico, de operar para el narcotráfico, podría haber sido diputado por el PRI. Ahora, ante esto, Pedro Joaquín Colgui, ahí está la foto de Peña Nieto con él. Aquí está este hombre, dice que, bueno, no, que él se tomó fotos con mucha gente, pero que el PRI está blindado. Y que no hay manera de que se les cuele ningún maloso, ningún delincuente, ningún narcotraficante, que desde luego todo esto son nuevamente, son falsos que le quiere levantar Andrés Manuel y Banda, ¿no? Porque ese es el argumento. Porque, claro, Andrés Manuel en el meeting presentó la fotografía y habló de la relación que podía tener este hombre con el narcotráfico. Y, bueno, ya no es si lo dice Andrés Manuel o no, es que efectivamente cualquier ciudadano deberíamos cuestionarnos esta relación, puesto que lo acaban de detener en España por vínculos con el Chapo Guzmán. Pero sí está blindado el PRI, Paula. Claro que el poder... Pero no para que no se les cuele un delincuente. No, no, el poder en este país está blindado para que ningún ciudadano pueda hacer nada al respecto, para que las manifestaciones espontáneas de la ciudadanía no los toquen. No, pero además... Para que las declaraciones en los periódicos y este tipo de notas no los toquen. Por eso te digo, por eso te digo que centro, más o menos, porque están resultando más de ultraderecha que el mismo panel. ¿Qué me dices de Mario Marín? Dije centro para que se identificara nada más de dónde venía el cochinero, nada más. Por eso, pero ¿qué me dices de Mario Marín, de Moreira, que estaban en las filas del PRI? Sí, en el caso, por ejemplo, de Marín, digamos que pasaría, digamos, no hay una investigación por lo pronto de los Estados Unidos, digamos, por delincuencia organizada, pero en el caso de los gobernadores, ex gobernadores de Tamaulipas, que la DEA está investigando y que señala con vínculos claros, en este caso con el cartel de Adolfo. Perdóname, ¿el nuevo PRI? ¿Cuál es el nuevo PRI? Está el señor Gamboa, que es el más viejo PRI, ahora va a estar de poderoso en el Congreso, al igual que el señor Tomás Yarrington, que nada más cambiaron de diputado a senador y de senadora a diputado. ¡Es lo mismo, señores! Vamos a un corte, volvemos.